También desearles un buen día a todos los compañeros que nos van a ver a través de estas redes para presentar un pequeño artículo respecto al manejo del suelo agrícola. Hoy en día hemos visto que los productores están haciendo un mal manejo del suelo agrícola. Ustedes saben que la zona de Culpina, especialmente las Pampas, son productoras exclusivamente del agro. Que se está produciendo en mayores cantidades, la cebolla, la papa, viene haba, arbeja, maíz, etc. Y últimamente los frutales. Entonces eso hace que el productor esté explotando en mayor cantidad su terreno, pero no está viendo la manera de hacer un terreno más sostenible, más fértil a lo largo. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo está empobreciendo su suelo y peor todavía cuando no lo está dando un buen manejo como se debiera. Para eso estamos un poco para explicar ahora qué es lo que tendría que hacer el productor de aquí en adelante. Primero, por ejemplo, cuando se termina uno la cosecha, como por ejemplo estamos viendo este cultivo de maíz, por ejemplo, están viendo que queda bastante rastrojo, ¿no es cierto? Miren el rastrojo cómo queda entre las pasturas y una infinidad de malezas, y más que todo lo que es los restos vegetales de maíz, por ejemplo. Entonces, lo que el productor está un poco mal acostumbrado para no hacer un buen manejo del suelo es que inmediatamente pasa la cosecha a lo largo de los días, como tiene animales, lo mete los animales, y ¿qué está haciendo? Lo está empobreciendo más todavía el suelo, ¿no? ¿Qué significa cuando el suelo lo mete animales? Significa que lo deja descubierto, ¿ya? Un suelo completamente pelado. Por otra parte, con el pisoteo lo está haciendo un suelo que sea más compacto. Entonces, los daños que va a causar esto es un suelo descubierto, cuando hay lluvias, cuando hay lluvias, fácilmente se erosiona el suelo, ¿ya? La poca cantidad de materia orgánica que hay en el suelo, a las lluvias se lo lleva, se le exhibe, quiere decir que se lava el suelo esta materia orgánica. Entonces, eso es lo que el productor está haciendo año tras año, ¿no? Entonces, yo recomiendo que dejemos esa actividad ya de cosechar y meter animales para el rastrojo, ¿no? De ahí un poco va a evitar esto. ¿Qué es lo que puede hacer? Es inmediatamente, tal vez, regarla o incorporar esta materia vegetal al suelo. Eso se debería hacer cada año. Al hacer eso, ¿qué es lo que se va a beneficiar el productor? Va a tener un suelo de una textura más suelta, más liviana, un suelo más poroso. Un suelo que va a ver una gran cantidad de los microorganismos vivos que van a trabajar en el suelo, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos es que el productor se acostumbre poco a poco a ir produciendo, explotando el suelo, pero a la vez recuperándolo, ¿ya? Lo que va a ganar también el productor es que ya no va a invertir quizá mucho en fertilizantes. Entonces, la materia vegetal va a ayudar bastante a recuperar estos microorganismos, a que haya una gran actividad entre el suelo y las raíces de las plantas. Y, finalmente, las cosechas, lo que más nos interesa, van a aumentar para el productor, ¿ya? Los rendimientos cada año que se hace un buen manejo van a ser mucho mejores. Entonces, como les digo, compañeros, hay que tener mucho en cuenta esto de a partir de aquí en adelante, si es que lo estábamos haciendo mal, de aquí en adelante lo haremos un mejor manejo a nuestro suelo. Tenemos que considerar que el suelo es parte de un activo muy importante para el área. Entonces, por eso es un activo importante. Entonces, nosotros tenemos que valorar, o sea, que valorar en el manejo del suelo agrícola, porque esto es una forma de vida para el productor. Entonces, si no consideramos ese aspecto, entonces por eso es que estamos viendo bastante pérdidas. Entonces, como les digo, compañeros, en el caso de frutales, por ejemplo, si realmente no hay, no se maneja, digamos, pasturas o se tiene un suelo igual demasiado pelado, lo que se hace es, hay que sembrar este, si es que no cultivamos en frutales, entonces hay que sembrar leguminosas o alguna gramínea e incorporar mismo al suelo. Entonces, esto hace también que el suelo sea más favorecido para las mismas plantas hortícolas. Tales en este pequeño artículo, espero que la gente lo sepa valorar respecto a cómo tiene que hacer un buen manejo de su suelo. Vamos a enfatizar, de repente, no solamente ese esto, yo quisiera un poco, tal vez esto es para iniciar, porque tenemos mucho, inclusive hay que ver en algunos casos hacer unas calicatas para ver la estructura del suelo, a ver cuán rico tenemos ahí en cuanto a nutrientes, en cuanto a microorganismos. Ustedes creen que esto, los microorganismos, es bien importante en el suelo. Ahí están, actúan bacterias, hongos, protozoos y una serie de insectos. Por ejemplo, un suelo rico también será cuando hay bastante, una colonia de lauprisis. Entonces, eso hace también más rico el suelo, ¿ya? Próximamente, compañeros, después de este artículo, más adelante también vamos a hacer respecto a la poda de frutales, al manejo del tratamiento de invierno. Otros artículos más adelante también vamos a presentar el adornado del perro, que es el pintado de los tallos en los frutales. Entonces, así, tal vez al mes o en periodos así cortos, vamos a ir presentando estos artículos que son muy importantes para el productor agrícola. Eso es, compañero.